reconocimiento de la práctica educativa Maestro Manuel, si gustas iniciar con su intervención, por favor Muchas gracias maestras y maestros de México me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, hoy vamos a hablar de práctica educativa para este proceso de 2023 y me llena de mucho agrado estar aquí con la maestra Laurita Racelis con quien he compartido espacios de comunicación en los foros que se celebraron en 2022, precisamente en esos foros estuvimos en 5 foros cuando menos y desde ahí hablamos del carácter de la práctica educativa en el sentido mismo de las categorías que estamos desarrollando y la temática en 2023 el punto central es la publicación de nuestra convocatoria Laurita que se dio el día 23 de enero de este propio año Es para mí un gusto Manuel gracias Maru, está el día de hoy con ustedes, decirles que hoy es la siguiente parte al año anterior del reconocimiento a la práctica educativa y efectivamente la convocatoria ya está para que cada una cada uno la pueda conocer ingresar, leerla detenidamente y por qué no en esa convocatoria ir anotando dudas si ustedes tienen porque además los maestros y las maestras sabemos todo lo que tenemos que hacer en la práctica educativa y lo podemos registrar y precisamente maestras y maestros mexicanos el tema de práctica educativa tiene para este año de 2023 dos categorías las categorías sobre las que vamos a trabajar el punto de práctica educativa 2023 están orientadas al derecho a la educación de las niñas niños, adolescentes y jóvenes que son originarios de comunidades indígenas afromexicanas que son hijos de jornaleros o que son hijos también de migrantes hace una semana y media estuvimos en Baja California estuve acompañando a la maestra Adela Piña Bernal y con nosotros estuve la maestra Laurita Vazelis y pudimos ver en el sentido de esta primera categoría a las comunidades de migrantes la segunda categoría tiene que ver con el desarrollo de estrategias pedagógicas para la recuperación de aprendizajes inclusive desde la propia estrategia nacional 2022 se habla mucho de esta idea de recuperar aprendizajes combatir el rezago educativo y sobre todo dar esa atención a las niñas niños, adolescentes y jóvenes estas dos categorías son las que estamos observando en práctica educativa para 2023 y tenemos cuatro temas seguimos maestra Laurita Amaro seguimos porque los tres hemos participado en práctica educativa y desde ahí seguimos nosotros con nuestros cuatro temas los cuatro temas que se generaron en 2022 que tienen que ver con estrategias didácticas así de manera general los voy a mencionar con la producción de materiales y apoyos educativos y con la tecnología para el desarrollo y el uso de la educación tres temas que están ligados al trabajo educativo en el entorno comunitario el cuarto tema donde el punto central siempre será el desarrollo de estrategias y la manera de buscar una solución a la problemática que se presenta en educación desde la pandemia hasta este momento Laurita Así es maestro Manuel estamos con estos cuatro temas muy bien explicados vamos a pasar a la siguiente lámina para poder hablar con ustedes de algunos elementos que nos interesa puntualizar en este sentido si tiene que ver mucho con la estructura que va a tener nuestra nuestra narrativa no se les olvide solamente en esta narrativa es escribir lo que hacemos día a día con este tema ya está la siguiente lámina diríamos también Maro y Laurita que aquí el punto central aparte de la convocatoria aparte de las categorías aparte de los temas el punto central está sobre la narrativa que es el producto que entregan las maestras y los maestros mexicanos y que este producto es un ejercicio que primero se piensa y después se escribe en la pantalla tienen los cuatro temas que ya comentamos hace rato y en la siguiente lámina en la siguiente lámina lo que vamos a encontrar nosotros tiene que ver con la narrativa en la experiencia de la maestra Laurita la maestra Laurita hizo un trabajo de narrativa muy interesante para práctica educativa y lo vemos en la siguiente lámina no la tengo a la vista pero en la siguiente lámina lo que va a comentar la maestra Laurita tiene que ver con el formato general qué es lo que va a contener su narrativa tal y como lo dice la convocatoria es muy importante que tenga su título posteriormente en este título es muy diferente al tema a los cuatro temas que planteamos traten de que sea un título corto pero que a la vez pueda poder expresar lo que ustedes están planteando en la narrativa después del título que es muy importante viene la introducción cómo está la estructura está el título está la introducción está el desarrollo y está la reflexión en el caso de la introducción es como todo aquello que hacemos vamos a plantear si el contexto cuántos alumnos qué tipo de qué es preescolar primaria secundaria ahí damos una serie de elementos que le damos al lector este contexto para que él pueda entender lo que yo estoy hablando de mi narrativa a lo largo del desarrollo y ahorita les digo cuántas cuartillas y todo a lo largo del desarrollo acuérdense nosotros planeamos que vamos a cabo y posteriormente evaluamos estos tres elementos fundamentales son los que debe de contener el desarrollo qué es lo que voy a atender qué pienso cuál es el propósito que quiero lograr en alguna de las dos categorías que elegí en ese sentido hago el desarrollo qué voy a planear qué quiero hacer en el énfasis pedagógico didáctico hacia mis alumnos y mis alumnas posteriormente ya que lo tengo lo llevo a cabo todas las acciones que yo llevé a cabo y cómo cierro lo logré no lo logré que este punto está relacionado con el último que son las reflexiones esto tiene que ver mucho con la auto evaluación que nosotros hacemos lo que me propuse lo llevé a cabo lo logré logré ello qué me faltó a qué se debió qué más necesito hacer para posteriormente poderlo recuperar no se les olvide que la narrativa es muy importante y ver la convocatoria nos lleva de la mano cómo es que son cuántas cuartillas ya dijimos igual que el año pasado son ocho es importante su carácula eso que les estoy planteando y cualquier apoyo que ustedes quieran tener ver evidencias a lo que ustedes narraron va a ser muy importante tomar unos aspectos en la ayuda de la redacción de la narrativa si ustedes ven en la lámina es cómo es vos a partir de un mapa mental mis ideas cómo voy armando toda mi redacción voy punteando donde ya acaba una idea y empieza una nueva y también que vaya con una manera lógica de tal manera que al lector lo llevemos de la mano termina un párrafo y voy a continuar con él cómo lo conecto de tal manera que yo lleve a todos esos maestros maestras padres de familia que lean mi narrativa les pueda dar la claridad de lo que yo quería comunicar no se les olvide que hay que leerlo dejarlo tantito volverlo a leer de tal manera que nosotros nos damos cuenta y cuidemos que sea coherente que sea congruente a lo que me están pidiendo y sobre todo que tenga contemplados los requisitos establecidos muy bien este Laurita si me permites hacer un comentario maestra hay que recordar a las maestras y a los maestros mexicanos que guarden muy bien su archivo es decir este ejercicio que primero se piense y después se escribe queda en Word ustedes lo van a nombrar con su CUR en mayúsculas le van a incluir las imágenes le van a incluir las ligas del repositorio que quieran proporcionar y sobre todo que esté bien elaborado en términos de ortografía y de redacción esto es muy importante porque en el momento en que se registren y guarden en la plataforma de Venus guarden su narrativa la podremos identificar con suma facilidad recuerden y como dijo Laurita el título debe de ser un enunciado gramaticalmente correcto completo una frase o oración acorde con las categorías con la categoría que estén seleccionando y con el tema Laurita pero sobre todo lo que nosotros ya vimos en práctica educativa 2022 cuando nosotros hablábamos en conclusiones en 2023 estamos hablando de reflexión estamos haciendo un ejercicio de reflexión un ejercicio que se reflexiona en el sentido de que hay que colocar la mente abierta y que tiene que ver sobre la práctica educativa y sobre todo el impacto que tuvo el ejercicio que realizaron los maestros y que tuviste en en cinco ciudades cuando menos del país que los maestros nos hablaron mucho del impacto de su práctica educativa Laurita si el impacto de su práctica educativa no efectivamente es esto que yo hice en ese momento en mi práctica cómo ayudó a que los alumnos tuvieran el máximo logro de aprendizaje y fíjate Manuel que en eso que tú planteas a mí me gusta porque los maestros que hacemos ese alto y si hacemos ese momento reflexivo que es una revisión de cuentas importante y si nos damos cuenta si logramos si no logramos nuestra intervención pedagógica nuestra práctica educativa y con todo lo que nos apoyamos en aquello que nos propusimos y ese es el punto que los maestros van a destacar van a reflexionar y van a escribir y en ese sentido igualmente esta parte de impactar que tiene que ver sobre todo con un ejercicio de planificación es decir primero lo pienso cuando yo lo ejecuto seguramente como lo vimos en el país surge en el maestro la pasión la responsabilidad el compromiso la vocación la recuperación de ser maestra y de ser maestro porque esto es muy importante hay que ser maestro sentirse maestro para ser maestro y actuar como maestro y en este sentido la planificación la implementación de inclusive del proceso de evaluación que ustedes ejecutaron en cualquiera de las dos categorías ahí está presente porque además ustedes lo van ejecutando a través de describir toda la serie de estrategias que primero pensaron y después escribieron pero que ejecutaron con sus grupos porque si nosotros lo vemos así también como leímos narrativas en las narrativas que íbamos leyendo íbamos encontrando la emoción del ser maestro y esa parte de la emoción del ser maestro es algo que se recupera en la práctica educativa en la narrativa ahora en este caso me gustaría Magu que la parte que quería que les platique cómo van a entrar a la plataforma paso por paso tú lo tienes tan lo platicas tan clarito tan bonito ese es un miedo que los maestros tienen y que no deben de tener miedo porque hoy hay una mejor en ese aspecto Magu yo creo que todos tenemos miedo de repente ante las plataformas y demás pero como bien señalas el sistema está diseñado de manera que lleva de la mano a las de los maestros en este registro y carga de evidencia ¿cuál es el primer requisito que se tiene que tener? pues contar con la cuenta Venus valga su redundancia de términos debo tener una cuenta Venus para poder accesar a esta plataforma Venus que forma parte de la plataforma de la UCITAM ¿para qué? para poder registrarme y cargarme son dos pasos por eso lo manejamos como una fórmula decimos primero me registro y cargo mis evidencias después viene otro caso que les voy a platicar porque me encuentro en registro y carga cuando yo registro las maestros y los maestros que ya se registraron y nuestros compañeros de las entidades nos podrán recordar que esto consiste en registrar mi CUR y automáticamente arroja mis datos personales más que requisos como verificar que esos datos personales que aparecen en la plataforma se encuentran actualizados son correctos algún correo que tengo que agregar algún teléfono que tengo que agregar ¿por qué? porque es muy importante contar con los medios de contacto necesarios para poderlos contactar en algún momento que nos tengamos que comunicar con ustedes después vienen los datos laborales cuando yo registro mi clave de centro de trabajo en automático me arroja el domicilio y todos los datos de mi centro de trabajo entonces no hay más que tener la clave correcta de mi centro de trabajo para que esta información aparezca viene la parte más importante que es el registro de los datos de participación en esta parte me va a pedir categoría y ahí Manuel te aplicas muy bien las categorías pero yo me permitiría todavía hacer más énfasis en la categoría uno de la educación indígena en la que las maestras y los maestros no necesariamente deben de pertenecer o estar laborando en un centro de educación indígena para participar en esta categoría que estamos diciendo en sesiones pasadas y volvemos a reiterar que puede participar cualquier maestro de una escuela regular en la que haya por lo menos atendido a un alumno que pertenezca a estas comunidades a estos grupos de educación indígena promiscicana migrante o jornalero agrícola con eso automáticamente yo ya tengo elementos para lograr una narrativa y participar en esta categoría uno entonces hago este paréntesis porque en estos datos de participación yo defino cualquiera elijo cualquiera de estas dos categorías hacia donde va mi narrativa hacia la uno indígena hacia la dos este rezago perdón este recuperación de aprendizaje después elijo el tema de estos cuatro que ya también expusimos y la parte del título la que tú mencionabas que es tan importante que está congruente que sea coherente que sea corto pero que también me permita conocer el contenido de esa narrativa que voy a registrar y luego viene la parte más interesante en la que ya debo tener listos mis archivos Manuel hablaba de un archivo de Word al que le ponemos la Word como nombre de archivo ese archivo Word ese mismo archivo que tiene imágenes en las dos últimas hojas se guarda como PDF eso es muy importante tenerlo presente el sistema solo me va a permitir guardar archivos PDF respecto a la narrativa esta narrativa tiene que tener como nombre de archivo la Word tiene que tener esas imágenes pero tiene que estar en PDF para que me permita bajar en el sistema y posteriormente me solicita y me indica que puedo cargar un video un audio o un podcast pero antes de hacer esto me permite visualizar ese archivo esa parte también es una novedad de las que me platicabas es una novedad del sistema yo puedo ver esas páginas si son las 8 que me están señalando que deben de ser si contienen la información que deben tener si es mi último archivo o sea toda esta oportunidad tengo de verificar que esta narrativa es efectivamente ese archivo y ya que estoy segura que es ese procedo a cargar entonces en la versión correspondiente de WMP MP4 lo que sea este video este audio o este podcast y al terminar de hacer este proceso el sistema me va a arrojar si lo hice de manera exitosa y si acepto registrando la palabra acepto me va a arrojar mi comprobante de haber registrado mi participación y un acuso esto es muy importante estos dos documentos son fundamentales ¿por qué? porque decíamos la fórmula ahora pasamos a la entrega presencial a la autoridad inmediata que voy a entregar con la impresión precisamente de ese archivo PDF que contiene evidentemente el texto evidentemente imágenes archivos electrónicos acudo a mi escuela o a mi plantel con mi autoridad inmediata con mi director mi directora y entrego entrego junto con qué junto con el comprobante que me emitió el sistema y junto con el acuso que le voy a pedir que me pueda firmar porque yo conservo un acuste de que efectivamente realicé registro y estoy participando por eso aparece este círculo al final la participación en el reconocimiento a la práctica educativa sucede hasta que yo realicé el paso número uno que fue registro carga en la plataforma obtuve el acuste el comprobante y entregué en la escuela y conservé el acuste de haber entregado estos documentos y estos archivos a mi director o directora entonces Maru voy a tener dos documentos que es muy importante y decías uno es que al momento de tardar me da un documento de que ya pasé todos estos pasos y lo imprimo y el otro documento que es un acuse ese acuse también lo debo de tener porque cuando yo ya ingresé y pasé por todos los pasos que tú muy claramente nos planteas voy con mi autoridad inmediata que sería mi director ya en mi escuela y le digo maestro mire yo ya subí ya está aquí mis dos comprobantes se lo muestro se lo anexo y sería tan amable de mi acuse recibirme que otra vez todo lo que subí lo vuelvo a entregar en físico como decimos ¿verdad maestra? ¿para qué fecha límite tienen? Sí, la fecha límite es el próximo veintiuno de abril estamos a la mitad del proceso este proceso de registro y entrega de narrativas y evidencias está contemplado para once semanas estamos en la quinta semana es decir estamos a la mitad de la recta y tenemos hasta el veintiuno de abril tienen tres maestros y dos maestros hasta el veintiuno de abril para efectuar estos procesos de registro carga entrega física tengo mi acuse porque el veintiuno de abril se cierra este proceso de registro carga y entrega de narrativas y evidencias Sí, maestras y maestros mexicanos también queremos decirles que tenemos dos documentos arriba y en plataforma estos dos documentos son uno que tiene que ver con los criterios orientadores ahorita lo voy a explicar con más detalle la maestra Amaro pero en los criterios orientadores creo que está la clave para ir desarrollando de manera exitosa la narrativa el otro documento es un documento técnico que lleva de la mano también para poder hacer el registro y la entrega de la narrativa y las evidencias esto mismo que nos platica la maestra Amaro nos lo va a comentar ahorita más amplio estos dos documentos y estamos preparando está en preparación el tercer documento que es la forma en que van a proceder los comités que van a revisar las narrativas y otorgar la valoración así es Maru Manuel fíjate que lo que yo miro con el proceso del año anterior y es importante que las maestras y los maestros sepan que hoy tienen más tiempo para hacer la narrativa muchísimo más tiempo para que la hagan con calma y les quede muchísimo mejor con todo lo que se está planteando y la otra que yendo al sistema de la plataforma de Venus puedan ingresar con todo y que no es difícil estos documentos que tú los vas a explicar están muy claros me llevan de la mano y de verdad que las dudas que surgen me las van contestando de tal manera que no van a navegar ni para hacer la narrativa sujetense a la convocatoria ni para ingresar a la plataforma pues nada más agregar que los orientadores para la y los participantes fueron expuestos los principales aspectos a partir del título y todos estos elementos que decíamos nada más me faltaría agregar que incluye la la rúbrica de valoración es muy importante porque también hoy por hoy conocen previamente esta rúbrica conocen estos aspectos previos para poder elaborar de la mejor manera la narrativa que van a presentar para este proceso de reconocimiento y el de orientaciones para la navegación pues tiene que ver con lo que acabo de explicarte es justamente llevar de la mano pero aquí se visualizan las pantallas que aparecen en el sistema y que nos van a ir señalando qué botón aprieto como continuo que me aparece después y como al final obtengo estos dos documentos tan importantes pero después de este proceso que decíamos que concluye el 21 de abril viene una parte muy importante que es la valoración de estas narrativas y evidencias por parte de los comités y yo pediría pues irnos a la siguiente diapositiva por favor para que Laurita nos puedas comentar qué paso sigue y en qué nos quedamos ¿no? sigue en suspenso y si me permiten Maru y Laurita acabo de recibir hace rato una comunicación de las cégulas secundarias técnicas 100 de la Mixtequilla en Veracruz y nos dicen cuatro profesores están elaborando la narrativa no necesariamente es uno todos los maestros que deseen participar lo pueden hacer ¿es correcto Laurita? así es para seguir esta idea hacia la valoración de las narrativas Sí, solamente con la precisión de que es individual y voluntaria entonces estos cuatro pues qué bueno que se unan porque hoy por hoy lo colegiado es lo más importante en las escuelas en los equipos pero lo presentarán a título personal y cada tienda de su experiencia en esta práctica educativa innovadora creativa original en este sentido cuando acuérdense que ya les dieron la fecha de cuando ustedes suelen entrar a la plataforma ingresan suben tantos su narrativa con las evidencias que después tienen que entregar esa narrativa esas evidencias las tienen que entregar con su director cuando inician ya una vez que el director tenga a todos hay un periodo para valorar las narrativas fíjense que si ustedes ven las orientaciones los criterios orientadores para las maestras que los maestros la rúbrica me permite ver qué aspectos debo de cuidar y que van a contemplar esos comités que van a valorar mi narrativa cuando inicia los comités abril 24 Manuel terminan el 14 de julio quiere decir que inclusive dentro de todo el proceso desde el 23 de enero a la fecha del 7 de febrero que se inició la recepción registro del 7 de febrero al 21 de abril son casi 11 semanas donde podrán registrar su narrativa después al siguiente lunes que es 24 de abril hasta el 14 de julio es un muy buen tiempo para que los comités valoren cada una de las narrativas y podamos tener la expresión técnico pedagógica de las maestras y de los maestros mexicanos a quienes les pedimos por favor a ustedes que nos están viendo que nos están escuchando les pedimos nos den su apoyo para distribuir para hacer llegar la convocatoria a todos los rincones del país a todas las escuelas a la escuela más alejada en las rancherías a veces inhóspitas donde trabajan los maestros pero que están ahí están trabajando a favor de las niñas de los niños de los adolescentes y de los jóvenes tiempo vamos a tener y a mí no sé si me permiten esto que plantea Manuel Maru es muy importante que todos y todas participen que de tal manera que toda la comunidad educativa conozca esta convocatoria y haga un esfuerzo por participar en su convocatoria no nada más por la medalla que implica por los foros sino porque es una forma de compartir lo que hago y al leer otras narrativas aprendo de otros para mejorar mi práctica educativa y van a llevar van a llevarse muchísimas sorpresas Manuel ¿y cuándo salen mal los resultados? el 4 de agosto del 2023 tenemos la publicación de los resultados y en el mes de septiembre pues los eventos públicos justo de entrega de medallas y reconocimientos a las maestras y maestras que han resultado ganado y que estén frente al grupo porque se requiere que estén frente al grupo ¿sí? hay preguntas a veces en el sentido de que si los directores pueden participar los que participan son las maestras y los maestros que están frente al grupo ¿y sabes qué pueden hacer los directores los supervisores animar a sus docentes a participar a generar las estrategias para que más maestros de cada escuela puedan participar claro que sigue mensajes para los directores las directoras sería que estén atentos a estos criterios orientadores para los comités porque justo es el paso que sigue digamos en la lámina diferentes comités porque va a haber diferentes de diferentes niveles hasta llegar al estatal que es el que va a dar finalmente los resultados pero es importante que sepan cuál va a ser estos criterios con antelación para que se vayan preparando los vayan conformando y sepan qué acta qué documento deben de elaborar al estar pasando los trabajos que vayan resultando finalistas de un comité y además maestros también en el sentido de la creatividad de lo que es la elaboración de la narrativa la maestra de la piña Bernal ha dejado muy claro que logremos la mayor participación de maestras y maestros mexicanos y que su conocimiento y el saber de cada uno de los maestros porque hay saberes contundentes entre las maestras y los maestros mexicanos pero también hay un sentido enorme de creatividad y de innovación que lo hacen diariamente Laurita esos cuatro conceptos están presentes en el magisterio mexicano y sobre todo también la idea de hacer de su práctica educativa un aspecto de brillanteza y fíjense a mí me gustaría comentar que si todos los que nos están viendo ahorita con los que se comparta este video si pudieran entrar a la plataforma en la pestaña de comunicación en la plataforma en el área de comunicación podrán ver las narrativas ya publicadas de manera digital del año anterior y van a ver qué gusto y cuánto van a aprender y que en un futuro con todas y todos los que participen ahí van a estar y la participación es voluntaria la participación es voluntaria por lo tanto todas las maestras y maestros mexicanos que están en una escuela oficial que pertenecen y tienen un centro de trabajo donde desarrollan su actividad educativa pueden participar no hay limitación de participación en los miembros de una institución educativa en el colectivo escolar se requiere la participación de todos los maestros así es al igual que la participación voluntaria el apoyo también es voluntaria entonces aprovechamos este foro para pedir a todas las maestras y los maestros que nos están escuchando que inviten también a sus compañeras a sus compañeros que se acuden a un centro de maestros a una biblioteca a un espacio donde saben que acuden a sus compañeros que también dejen esta convocatoria para que otros también la conozcan y se puedan recibir y participar toda vez que todavía estamos a tiempo si me hablábamos estamos a la mitad y queremos que todas y todas tengan conocimiento y puedan participar en este reconocimiento y que estoy segura que las directores van a apoyar a sus maestros las supervisiones o las autoridades educativas para que los maestros no tengan ninguna dificultad para poder participar y como nos están pidiendo ahorita ya en la transmisión quieren el link donde se pueden registrar donde pueden participar como se registran pasen a la página de USICAM ahí en la página de USICAM ahí van a encontrar toda la información y todos los enlaces necesarios la sugerencia es que revisen vean lean la convocatoria la convocatoria es importante en su lectura conozcan los documentos auxiliares de apoyo y una vez que tengan la redacción formal de su narrativa que la suban en un documento Word al que van a poner como título su curso y que convierten en PDF para subirlo a la plataforma y que reciban sus dos documentos al final con ese terminado en el proceso y vienen al punto que sigue y después que pases una reactiva a la valoración y ojalá deseamos que muchísimos maestros sean reconocidos con su medalla y con su diploma y los esperan así va a ser están totalmente invitados todos los maestros así es que muy amable muchas gracias gracias Laurita si me permiten al igual que en la primera parte de esta sesión leeré las preguntas recibidas con antelación y las registradas en el chat para que por favor les demos respuesta si trabajo en un plantel de educación media superior ¿puedo participar? claro que sí porque esta convocatoria está para educación básica y para educación media superior y su órgano su órgano descentralizado deben de identificarlo perfectamente bien porque tenemos tanto de colegio de bachilleres tenemos de tecnológicos industriales agropecuarios diversos tenemos educación a distancia también media superior y deben de identificar perfectamente bien el órgano descentralizado al que pertenecen para poderse registrar así es si soy en escuela particular ¿podré realizar mi registro? ¿no? si tiene que ser maestro frente a grupo de escuelas oficiales no lo olviden que trabajen en escuelas oficiales para que ustedes puedan participar esos son uno de los requisitos que pide la convocatoria maestro y en ese sentido la convocatoria es muy clara necesitan pertenecer a un centro de trabajo oficial tener una categoría y una clave correspondiente como maestro frente a grupo maestra maestro frente a grupo así es cuando realizo el registro en la plataforma me pide escribir la narrativa ¿debo registrarme y subir mis documentos al mismo tiempo o puedo primero registrarme y posteriormente escribir mi narrativa? como lo explicamos me registro o mejor dicho verifico mis datos personales mis datos laborales y cargo estos datos de participación y posteriormente el propio sistema me pide cargar la narrativa entonces con paso uno paso dos y con esos y mis comprobantes garantizo mi participación en el proceso de reconocimiento las dos contras no se pueden hacer al mismo tiempo quiero mis datos personales mis datos laborales y me va llevando de la mano para que ya al final después de todo lo que tú comentaste Maru ya puedo subir mi narrativa y mis evidencias independientemente ya como lo están diciendo en la transmisión así participen en otro proceso pueden participar en práctica educativa no hay una limitante no hay una limitación para poder participar si ustedes tienen el firme deseo de transmitirnos su experiencia en cuanto a aplicación de estrategias didácticas y como dice Marco Carrillo Pacheto también él está dispuesto a invitar a participar a todos los compañeros a las maestras y a los maestros y le agradecemos a Marco Carrillo que nos dice aquí en la transmisión muchas gracias a invitar a todos y todos los docentes a participar en el reconocimiento a la práctica educativa así es que pues los invitamos para que participen otra pregunta soy de educación media superior y no encuentro el nombre de mi subsistema ¿qué debo hacer para poder registrarme? a esta maestra le pedimos de la manera más atenta que nos mande un correo a la cuenta reconocimiento punto práctica educativa arroba nube punto ser punto go punto mx repito reconocimiento punto práctica educativa arroba nube punto ser punto go punto mx y con gusto verificamos el subsistema que nos comenta que no localiza y también necesitamos por favor su clave de centro de trabajo porque recordemos que está asociado la clave del centro de trabajo al subsistema entonces con estos datos nosotros nos vamos a la tarea de verificar qué es lo que está sucediendo que no lo localice y de ser necesario solicitamos a la coordinación de tecnologías a que incorpore la clave que no se está haciendo falta para que usted encuentre su subsistema y se pueda verificar nos dicen también en la transmisión ahorita en donde pueden ver narrativas anteriores de 2022 están publicadas ahí están publicadas en la página de UCCAM ahí están publicados cinco tomos que armamos desde la unidad del sistema la indicación de la maestra de la fuerza y revisar las narrativas y en coparticipación con mejor edu se realizó un trabajo exhaustivo en el que quedaron seleccionadas narrativas dignas de leerse como son todas las experiencias de maestro van a encontrar manuel 152 narrativas ahorita son de educación básica y es una selección de número total que ingresaron pero van a aprender mucho y ya lo pueden encontrar y bueno yo entiendo que quien nos pide esto no digo quien es por respeto también a su persona pero quien nos pide el link donde puede ver las narrativas pasadas quiere ver seguramente cómo se hicieron es válido también nada más con la sugerencia y la petición de que sea original su texto original creativo innovador de calidad impactante de excelencia en la medida en que también puede hacer lo que cada uno de ustedes pueda redactar ¿dónde encuentro la convocatoria? ya lo mencioné hasta en la página de la música ahí muy fácilmente la pueden localizar para que como decía el maestro Manuel la puedan revisar y tengan muy precisa la información que requiere con tener su narrativa en caso de que este ciclo escolar me haya cambiado de centro de trabajo y quiera participar en una práctica del centro de trabajo anterior ¿qué procede en el apartado o dónde tengo que entregarlo? a mi autoridad esta pregunta es muy recurrente fíjense que es muy importante pues que la narrativa que documenten sea del centro de trabajo preferentemente actual en donde se encuentra laburando ¿por qué? porque el director va a decir si es mi maestra si es mi maestra le recibo ¿no? cuando acudo a un centro de trabajo anterior pues puede ser darse el caso de que se despertó un poco de preocupación de ya no laburas aquí pero finalmente si es esta narrativa obedece a este en este periodo recordemos que hay un periodo de participación ¿no? de agosto de 2022 abril de 2023 si está dentro de este periodo y necesariamente tengo que acudir a la otra instancia de autoridad pues por supuesto que tendré que ir a esa autoridad explicándole y aprovechamos para solicitar el apoyo de los directivos precisamente para que puedan recibir y acusar de recibido porque lo más importante que estas narrativas estén en las escuelas estén en la oficina de las directoras de los directores para cuando comience el trabajo del primer comité del primer comité y maestro Manuel y tú que preguntan ustedes lo hemos abordado en las reuniones que se han tenido a nivel nacional con las autoridades pidiendo ese apoyo de que reciban aquellas narrativas y ir buscando el camino de acuerdo como lo estamos explicando y como lo requiere este proceso y yo estoy segura que igual que el año anterior en este año nos van a seguir nos van a seguir apoyando al proceso y a cada maestro y cada maestra y yo le diría a los maestros que nada los detenga que nada no hay temor alguno queremos conocer sus narrativas ha sido un gusto de verdad a todos los que participaron en el año anterior ha sido un gusto leerlos y va a ser el mismo gusto leerlos en este momento cuando salgan los resultados que publiquen y tengamos las narrativas todos los que somos maestros lo apreciamos mucho y aprendemos yo le diría si me permiten Mario y Laurita a Sari que nos está escuchando que la narrativa tiene que ser de este ciclo escolar de 2023 desde que inició su actividad educativa en agosto hasta abril que va a poder utilizar la información desarrollada en su ejercicio de planificación es decir en esa planeación que hace semana a semana y están registradas las actividades pueden seleccionar recuerden categoría tema y nombre de la narrativa para poder desarrollarla de acuerdo a los aspectos que mencionaba la maestra Laurita así es preguntas que no voy a permitir es preguntar sobre el mismo tema o que se puedan contestar en una sola respuesta si participé el año pasado ¿puedo participar este año? ¿y el requisito de la narrativa es solo para media superior? este año los que ya participaron el año pasado en este ciclo no podrán participar esto es importante ya ya tuvieron la oportunidad de conocer el proceso y es darle la oportunidad a todos los otros y las otras maestras que no han no han conocido el proceso y es básica y media superior todos los dos y efectivamente recuerden que es un texto porque alguien nos dice en la transmisión que se puede hacer una poesía no es un texto este que está técnicamente bien pensado que transmite la experiencia que cada maestra o maestro realizó y que nos ofrece una reflexión pedagógica de cómo desarrolló ese quehacer educativo en ese tiempo en el que ellos señalen en su documento sí además es una grandiosa oportunidad para las lenguas de origen o sea puede decidir la maestra en su lengua de origen nada más se le solicita que por favor incorporen la traducción en español pero puede ser que también sus narrativas las incorporen de esa manera en el archivo correspondiente de PDF acompañado de español otras dos puntas todos deben realizar la perdón si es supervisora puede participar participan los directivos esta parte ya se comentó solamente van a poder participar las maestras y los maestros frente a grupo y nos van a hablar de su práctica educativa y eso que tú planteas Manuel si es importante cómo a lo largo de su narrativa describen lo que hicieron durante su intervención pedagógica para que sus alumnos sus alumnas en estas dos categorías lograron aprender lograron tener el máximo logro de aprendiz quiero hacer una aclaración si me permiten porque estoy viéndolo en los comentarios la narrativa si usted va a participar en medio superior como se comentó al inicio de esta transmisión no es la narrativa una condición de obligación para que participe en medio superior estamos hablando de procesos diferentes les pedimos por favor que cada uno de acuerdo al interés que tengan de participar en algún proceso de su campo consulten en la página que vayan directo a la página vean el acuerdo vean las convocatorias y ahí decidan donde participe así es y entonces con eso damos respuesta a participo en la admisión puedo participar en práctica educativa ya señalaba el maestro Manuel que se contraponen en los procesos nada más que yo pensaría que si es un maestro que apenas no está en el sistema pues por supuesto que no puede participar en práctica educativa toda vez que el requisito es ser un maestro frente al grupo en función eso sí es importante señalarlo y agradecerle a Guillermina García también aquí en la transmisión donde hace una conceptualización de la narrativa pedagógica en ese término de la práctica pedagógica con los componentes señalados donde los alumnos logran la máxima expresión del logro de aprendizaje en términos generales agradecemos a la maestra que nos dé su punto de vista Guillermina García supongo que ella va a participar también y en el caso de Daniel trabaja en bachillerato particular no puede participar en este en esa condición ya lo explicó la maestra Laurita también y así vamos a encontrar una serie de situaciones y donde Monroe Monroe así se hace llamar es un nickname de Facebook dice que sería conveniente que revisara el video al terminar la transmisión ya que mencionaron un correo electrónico donde ayudan a verificar equis situaciones así es que consulten por favor y dos preguntas más en la plataforma decía 24 de marzo fecha límite se cambia a abril revisaremos esta información que comentan siempre ha sido el 21 de abril la fecha límite para la entrega de estas prácticas narrativas perdón desde el caso haríamos la precisión pero continuamos con la fecha 21 de abril como fecha límite para registrar cargar y entregar narrativa y evidencia séptima pregunta ¿quiénes conforman los comités Laurita? ah bueno los comités va empezando en la escuela el comité es una parte del director y él va determinando quién va a integrar pueden ser otros maestros que no van a participar porque no pueden ser cualquier parte puede ser padres de familia de tal manera que esos comités se van a valorar las narrativas de acuerdo a los requisitos de la convocatoria y posteriormente el primer filtro es ahí con este personal posteriormente de la misma manera en la siguiente instancia sea básica o sea media superior van integrando los comités y siempre tiene que ser alguien de la comunidad de educación así es y diferentes y diferentes acá estaba el director con algunos profesores en la siguiente estarán las autoridades educativas y así sucesivamente pero esperen estos criterios que señalamos criterios orientadores para la conformación de los comités porque el IT aclarará y todavía se precisará mucho más lo que ya se dice en la convocatoria respecto a la integración de estos comités y si me permite nada más para el maestro de una actividad Juárez Hernández que nos hace una aclaración que él quiere trabajar sobre una profesora que puso con padres y con niños y efectivamente ya desde ese punto de vista si él desarrolla un ejercicio de planificación perfectamente elaborado en términos técnicos pedagógicos claro que puede utilizar eso porque es una producción creativa también pero lo tiene que llevar a un ejercicio en el entorno comunitario ¿Vale? Ese es el entorno comunitario ¿Y qué se puede, Manuel? Está en el tema 4 Solamente que nos describa todo lo que ha hecho dentro de su intervención con ese grupo que hace poesía coral para llegar a ese fin de poder ya ver a todos los alumnos participando en la poesía que describa todo lo que se propuso todo lo que tuvo que hacer cuando le ayudaron los padres de familia o sea todos los pasos que tiene la convocatoria y claro que nos platique y que la gente es una actividad que consulte los documentos para que tome la claridad adecuada pero sería sensacional conocer cómo hizo ese trabajo también por supuesto entonces si no tienes más lectura ¿qué será ahí, Manuel? Pues aquí tenemos en el chat hay indicaciones ya de maestros para que participen sobre todo en la elaboración de la narrativa preguntan que si hay un estímulo económico al participar en la narrativa no hay un estímulo económico quienes somos profesores normalistas en el caso personal hablo por mí Manuel Quiles hablando para ustedes recibieron con mucho gusto una nota laudatoria en una simple hoja de papel una felicitación en una simple hoja de papel pero la experiencia de 2022 ha dejado marcado a un buen número de maestras y maestros mexicanos que recibieron su medalla y su diploma y que manifestaron la alegría porque algunos de ellos y no me dejará mentir la maestra Laurita los vimos llorando de la emoción que se recibe al estar en un evento público y fíjate Manuel que los maestros incluso lo han reconocido no todo es un reconocimiento económico hoy en esta ocasión y para este proceso es una medalla y es un reconocimiento en escrito que los maestros se motivan y se animan a participar y cuando lo recibieron se llenaban de muchísima emoción y nosotros con ellos porque además la medalla está muy bonita y pocas veces a los maestros si no cumples años de servicio otro tipo nunca te dan otra medalla y hoy es una medalla por lo que hago por este reconocimiento no más lo quiero platicar para que yo lo difunda para ser acreedora a este reconocimiento es una medalla medalla de plata y con mucho valor y el valor no es económico no el valor va mucho más allá así como fue inédito este proceso en 2022 igualmente es inconmensurable el valor no se puede medir no le podemos dar un número en términos monetarios a este reconocimiento va más allá de eso llega a donde está el ser maestra y el ser maestro y eso necesitamos reiterarlo quienes somos maestros con estas palabras tan hermosas que acabas de expresar agradezco la participación de la maestra Laura gracias Manuel maestras y maestros que nos acompañaron que tengan una excelente tarde nos vemos el próximo martes a la misma hora 5 de la tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestras y maestros mexicanos voy a llamarles a todos ustedes de ahorita y maestros mexicanos y maestros mexicanos con las que nos acompañaron en la tarde